Grabando, grabando el circuito por donde Fernando recorrerá en bici. Hemos bajado 50 metros aproximadamente de lo que es el sendero. ¡Listo! 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 Ay, pero hay a filas... ¡Ja, ja, ja! ¡No te doblé, boludo! ¡Sí! En el biker es muy especial. ¡Jua, juan, juan, juan! La pasión es ser biker. ¡No me cambié nada!